De Miguel Hernández El tren de los heridos Silencio que naufraga en el silencio de las bocas cerradas por la noche No cesa de callar ni atravesado Habla el lenguaje ahogado de los muertos Silencio Abre caminos de algodón profundo Amordaza las ruedas, los relojes Detén la voz del mar De la paloma Emociona la noche de los sueños Silencio El tren lluvioso de la sangre suelta El frágil tren de los que se desangran El silencioso, el doloroso, el pálido, el tren callado de los sufrimientos Silencio Silencio Tren de la palidez mortal que asciende La palidez reviste las cabezas El hay, la voz, el corazón, la tierra El corazón de los que mal hirieron Silencio Van derramando piernas, brazos, ojos Van arrojando por el tren pedazos Pasan dejando rastros de amargura Otra vía láctea Otra vía láctea De estelares miembros Silencio Ronco tren desmayado, enrojecido Agoniza el carbón, suspira el humo Y maternal la máquina, suspira Avanza Como un largo desaliento Silencio Detenerse quisiera bajo un túnel La larga madre Sollozar tendida No hay estaciones donde detenerse Si no es el hospital Si no es el pecho Para vivir Con un pedazo basta En un rincón de carne Cabe un hombre Un dedo solo Un trozo solo de ala Alza el vuelo total De todo el cuerpo Silencio Detened ese tren agonizante Que nunca acaba de cruzar la noche Y se queda descalzo Hasta el caballo Y en arena Los cascos Y el aliento El abuelo total